Después de hoy No más palabras y más citas a escondidas Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado justo en el mejor momento Más es así Como el amor se interna entre los hijos Todo está bien Cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Por favor No dudes nunca de lo que De veras siempre Me destruirías para siempre Si te vientes Sigue Al amor Que tiene todo Nada más le pagas tú Más en su vida Tú serás La última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida Un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones Dale Dale Música Quien tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás Por mis canciones Música Cuando hice darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que allí crecía Música Una obsesión inmensa por hacerte mía Música Una voz en mi pecho que no me mentirá Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Música Fue por demás luchar contra todo tu encanto Música Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Música Música Del canto que borrete a mi triste derrota Música Y ahora te vas a ver Música 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 Que yo por ti sentiría Música ¿A quién le darás Música Todo lo que no me diste a mi Música Y llorar por ti todo yo Música Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Música Fue por demás luchar contra todo tu encanto Música Música Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Música Música Del canto que borrete a mi triste derrota Música 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 Sabes lo que no pude mi locura En tu alma movida Quedamos que yo por ti sentía ¿A qué te darás? Todo lo que no me diste a mí Él llorará por ti como yo Algún día Y ahora Sabes lo que no De tu alma motiva ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo Algún día? ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? La lucha de un más vencedor Que viva el amor, viva el amor Compañándose a ella a nuestro alrededor Soy un poemio no muy loco, atacionado de verdad De las cosas que me traen un poco de feliz Hay nada como luchar con honra de su honestidad Hay que hacer un poco bueno y no mal no hay cantidad Por eso que amor, viva esta vida que ha acabado yo Que viva el amor, viva el amor La lucha de un más vencedor Y que viva el amor, viva el amor Viva la gracia que haya a nuestro alrededor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor A la medida Y pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, en su momento, algún día lo verás A la medida, sola hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certera una tristeza de silencio Creo que venimos a este mundo nada más para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, por mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides, que yo te amé, por lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir ¿Cómo inventaste que rayó, esa es mi valible solución? Te haría feliz por siempre, a tu corazón Tu hombre perfecto, serás El que nunca te llegará El que nunca te llegará No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir ¿Cómo inventaste que rayó, esa es mi valible solución? ¿Cómo inventaste que rayó, esa es mi valible solución? ¿Cómo inventaste que rayó, esa es mi valible solución? Te haría feliz por siempre, a tu corazón Un hombre perfecto, serás El que nunca a ti llegará No me convertirá en un octábulo porque No me convertirá en un octábulo porque No es la única esperanza de encontrarte por ahí La regalina, rica o calina Tienes un mago que me encanta y me partida ¡Arriba, arriba! Lleito de una noche Te puedo robar Salvo tu chasmado, volteando a un lado Al otro buscando Queréndote gozar Yéndote a la distancia Me pongo a alucinar Miro tu ragazza, me quedo en chisano Monizado y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor De ser tu cuerpo seductor De la ilusión que me tiene desesperado No voy a arrancar esta obsesión De ser de vidra en mi corazón De ser tu amanecer en el calor ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Miro tu ragazza, me quedo en chisano Inmovilizado y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor De ser tu cuerpo seductor De la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión De ser de vidra en mi corazón 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 Como arrancar esta obsesión De ser de vidra en mi corazón De ser de vidra en mi corazón Ay, me he convertido en un octábulo por ti En la única esperanza de contarte por ahí La adrenalina me contamina Tienes un algo que me encanta y me fascina, sí Esto es por Chile, sí señor Yo vendo los ojos de ellos, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado más Yo vendo los ojos de ellos, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado más Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Ay, qué bonito Tan alegres para otros y tan tristes para mí Pocos negros traicioné, porque me miran así Ay, qué bonito Tan alegres para otros y tan tristes para mí Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y que viva Chile Y que viva Chile Escucha esto Cada vez que viva Chile Se alegra mi corazón Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición Y más te quisiera, más te Dá Nope Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y que viva Chile Y que viva Chile Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Ni más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Gracias! Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún se lloran Y ya bonita, contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada Y ya bonita, siempre te he de amar ¡Gracias! 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 ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que cierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a acertar a mí esta palabra que mata, que cierra la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío mi dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido, si aquel amor que me tenía a tu lado ha terminado? Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas, nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? ¿A qué? Si el sol, de nuestro ayer se ha escondido, ¿no tiene caso dar la vida día a día? ¿A qué? Por lo que ha muerto, ni caminar hacia un destino donde todo será un desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta Y no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós, seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Y no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós, seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Y a esta costumbre que nos hace tanto daño ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya! ¡Vaé! Y arriba Viña Ya va a ser necesario vernos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausentan No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Tu cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él a evitar que algo pueda lastimarlo También piensa lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuándo También piensa lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuándo Gracias por ver el video Después de hoy, no más palabras ni más citas a escondidas Soy lo que doy, y lo que siento, no habrá nada que lo impide Y sé muy bien, que no he llegado justo en el mejor momento Más es así, como el amor se interna entre los únicos Todo está bien, cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré, con ese ritmo que tu alma me ha enseñado Y por favor, no dudes nunca de lo que, de veras siempre Me destruirías para siempre, si te mientes Sigue a la voz Que tiene dos, nada más le pagas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he pesado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor Que tiene dos, nada más le pagas tú Más en su vida un tomar de decisiones Más en su vida tú serás la última parte Más en su vida un tomar de decisiones Y yo sin nada, todo te lo quiero dar Tú sabrás Por mis canciones Por mis canciones Más en su vida un tomar de decisiones Quise darte todo, todo de mi vida Saque de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto yo arriesgué a mi triste derrota Y ahora te vas a saber lo que no pude locurar En tu alma lo diga que el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Que llorara por ti como yo Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Y ahora te vas a saber lo que no pude locurar Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Y ahora te vas a saber lo que no pude locurar En tu alma lo diga lo que no pude locurar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Que llorara por ti como yo Algún día Todo lo que no pude locurar Y ahora te vas a saber lo que no pude locurar De tu alma, de tu alma mutirá ¿A quién le darás? Venga, ¿a quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Dios ¿Quién llorará por ti como yo algún día? 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 Después de hoy No más palabras Ni más citas Ni más escondidas Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada Que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado justo en el Mejor momento No se siente Como el amor se interna Entre los Eres Todo está bien Cierra los ojos Hasta que Me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Por favor No dudes No dudes nunca De lo que De veras Siente Me destruirías Para siempre Si te mientes Sigue Al amor Al amor Y él tiene todo Nada más Le pagas tú Más en su vida Tú serás La última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia La diferencia Es que Empezar Por amarte No hay un culpable En este triángulo De amor Más es la vida Un tomar De decisiones De mi alegría O mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones Más es la vida De mi alegría Si te mientes O mi tristeza De mi alegría O mi tristeza De mi alegría Que tuya Que tuyente No hay un culpable Él tiene todo, nada más le faltas tú, más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor No sé darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentira Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y tú arriesgues contigo hasta la última hora Música Todo lo que allí crecía Todo lo que allí crecía Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Música Fue por demás luchar contra todo tu encanto Música Y yo arriesgues contigo hasta la última hora Música 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 ¿A quién me darás? Venga, ¿a quién me darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y que viva el amor, viva el amor Cuarta dientes añadiando en tu alrededor Soy bohemio no muy loco, apasionado de verdad Ven, las cosas que me traen un poco de feliz Ay, nada como luchar con honra de su honestidad Hay que hacer un poco bueno y no mal no engancha Por eso que amor, viva esta vida que te abordo yo Y que viva el amor, viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor A la medida Viva, 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 viva Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender. Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado ya me voy. Más nunca olvides, que yo te amé, por lo bueno y malo que soy. No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que la lluvia, quizá hay una valible solución, te haría feliz por siempre, a tu corazón. Tu hombre perfecto serás, el que nunca a ti llegará. No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí. Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir. Como inventaste que la lluvia, quizá hay una valible solución, te haría feliz por siempre, a tu corazón. Tu hombre perfecto serás, el que nunca a ti llegará. La lluvia que cae, y no lo que te da, y no lo que tú has de elegir. Salgo en tus asmados, volteándote a un lado Al otro buscando, queriéndote gozar Yéndote a la distancia, me pongo a alucinar Tiro tu ragacha, me quedo enchizado, inmovilizado Y me pongo a pensar que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el rumbo, hace tu cuerpo seductor Y una ilusión que me tiene desesperado Como arrancar tan suyo, que se vibra mi corazón Y una manera que me tiene abrazado Al otro buscando, queriéndote a la distancia, me pongo a alucinar Tiro tu ragacha, me quedo enchizado, inmovilizado Y me pongo a pensar que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor, hace tu cuerpo seductor Y una ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión, que se vibra mi corazón Y una manera que me tiene abrazado Y una manera que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión, que se vibra mi corazón Y una manera que me tiene abrazado Ay, me he convertido en un octábulo por ti Es la única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina me contamina Tienes un algo que me encanta y me fascina, sí Tienes un algo que me encanta y me encanta Esto es por Chile, sí señor Yo vendo los ojos de ellos, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Yo vendo los ojos de ellos, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Ojos negros traiciones, porque me miran así Tan alegres para otros y tan tristes para mí Ojos negros traiciones, porque me miran así Tan alegres para otros y tan tristes para mí Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y que viva Chile Escucha esto Cada vez que vengo aquí Y cantarles aquí en Viña es una gran bendición Y más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Y más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Ahora sí, ahora sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de hoy Después de hoy No más palabras y más citas me escondí No más palabras y más citas me escondí Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado justo en el mejor momento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sigue Sigue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más en su ¡Suscríbete al canal! 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 Las cosas buenas, que pena, que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo, si hay forma de comprar un buen amor ¡Hermanito, buena noche! Que no me caben en el pecho, en el decirte, en lo difícil que resulta despedir Y ya no encuentro calma, si dejo de oírte, no puedo más, no puedo más Quiero que nuestros corazones, canten la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor, dejer lo que será sonido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus brazos Y agradecer a Dios tenerte en mi regalo Que la terapia en tus ojos y no mire El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero Darte mis ángulos en un rin de amor sincero Deber con ti, de lo que nos brinde el destino Seré el camino que te lleve hasta el final Espero que nuestros corazones, canten la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor, dejer lo que será sonido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus brazos Agradecer a Dios tenerte en mi regalo De la terapia en tus ojos y no mire El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero Darte mis ángulos en un rin de amor sincero Deber con un mundo que nos brinde el destino Seré el camino que te lleve hasta el final ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo me voy a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que cierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre venena Que arranca mi vida Cual pétalo a una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si está en mis brazos tan vacío ¿Cómo fui a enamorarme de ti? 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 Vamos cantando, venga ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que cierra entre la angustia, que gala, que quema, que mi sangre en venena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si está en mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a hacer para mí esta palabra que mata, que se da la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío mi dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si está en mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si está en mis brazos tan vacíos? ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido si aquel amor que me tenía a tu lado ha terminado y de ese mundo de ilusiones y añoranzas nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido no tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto ni caminar hacia un destino donde todo será un desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta y a esta costumbre que nos hace tanto daño vamos a darle un buen adiós seamos claros pronto seremos nuestros peores enemigos nuestros peores enemigos si me quedo aquí contigo que no supimos retener que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta que ahora se ausenta que ahora se ausenta y a esta costumbre que nos hace tanto daño vamos a darle un buen adiós seamos claros pronto seremos nuestros peores enemigos si me quedo aquí contigo como en las cosas de la guerra quiero que solo conciencia de mi presente y arriba viña ya no será necesario vernos por perdidos para darnos cuenta que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta regresa por Dios que ya me has olvidado porque estoy completamente de ti enamorado cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo vamos a luchar por él a evitar que algo pueda lastimarlo también piensa lo que estoy pensando quiero llenarte de besos dime dónde y cuándo también piensa lo que estoy pensando quiero llenarte de besos dime dónde y cuándo si tú de ti enamorado no hay que abandonarlo es que no hay que abandonarlo la primera vez no hay que abandonarlo Después de hoy, no más palabras, ni más citas, más escondidas Soy lo que doy, y lo que siento, no habrá nada que lo impide Y sé muy bien, que no he llegado justo en el mejor momento Más es así, como el amor se interna entre los cinco Todo está bien, cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré, con ese ritmo que tu alma me ha enseñado Por favor, no dudes nunca de lo que, de veras siempre Me destruirías para siempre, si te mientes Sigue a la voz Y el dinero, nada más le faltas tú Más en su vida, tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he pesado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida, un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás Por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor Quien tiene todo, nada más le faltas tú, más en su vida tú serás la última parte. Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte. No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones, de mi alegría o mi tristeza, tú sabrás por mis canciones. No hay un culpable en este triángulo de amor. No hay un culpable en este triángulo de amor. Y yo sin nada, todo te vivía, saqué de mis adentro lo que allí crecía. Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto correte a mi triste derrota Y ahora te vas a saber lo que no pude locurar En tu alma motiva el amor que yo por mí sentía ¿A qué te darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo? ¡A mí un día! ¡Dale! ¡Dio! ¡Dale! ¡Dio! Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto correte a mi triste derrota ¡Colicía! 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 Y ahora te vas Sabiendo que no pude locurar En tu alma morirá el amor que yo por ti se enviar ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? Que llorará por ti como yo algún día ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? Que llorará por ti como yo algún día ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? ¿A qué me darás todo lo que no me diste a mí? Y lo que siento no habrá nada que lo impide Y sé muy bien que no he llegado justo en el mejor momento Más es así como el amor se interna entre los espíritus Todo está bien Cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré con ese ritmo que tu alma me ha enseñado Por favor no dudes nunca de lo que no me diste a mí De veras siempre me destruirías para siempre Si te vienes Si te vienes Si te vienes A la voz Si te vienes Que tiene todo Nada más te faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada Y yo sin nada todo te lo quiero dar La diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones De mi alegría o mi tristeza Quien tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás Por mis canciones Más es la lucha de un gran vencedor Que viva el amor, viva el amor Con la lucha de esa que hay en nuestro alrededor Soy un poemio no muy loco, apasionado de verdad De las cosas que me traen un poco de feliz No hay nada como luchar con honra de su honestidad Hay que hacer un poco bueno y no mal no engancha Por eso que amor Viva esta vida con tu amor Con la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor Viva la gran venta que haya en nuestro alrededor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 vive el amor Viva, 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 vive el amor Viva, 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 viva el amor A la medida, sin pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, en su momento, algún día lo verás A la medida, sola hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, que es más certera una tristeza que silencio Creo que venimos a este mundo la nada más para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, por mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides que yo te amé Como bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que rayó Esa invalible solución Te haría feliz por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay Todo el que buscaste en mí Todo el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae Y no lo que tú has de elegir Como inventaste que rayó Esa invalible solución Te haría feliz por siempre Te haría feliz por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará Me he convertido en el dotámbulo por ti Con la única esperanza de encontrarte por ahí La adrenalina, de constantina Tienes un algo que me encanta y me patina ¡Arriba, arriba! Y el evento de una noche Te puedo robar Salgo chismado, volteando a un lado Al otro buscando Queriendo te encontrar Yéndote a la risa Me pongo a alucinar Viro tu raganza, me quiero hechizando Movistado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el tiempo Desde tu cuerpo seductor Y la ilusión que me tiene Desesperado No voy a arrancar esta obsesión Ya se vibra en mi corazón De la manera que me tiene El amor rosado ¡Ah! 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 Quedote a la distancia Me pongo a alucinar Tiro tu tragancia Me quedo hechizado Inmobilizado Y me pongo a pensar Que me vuelve loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor De tu cuerpo se alucinar Y la ilusión que me tiene Desesperado Como arrancar esta obsesión Y se vidra en mi corazón De la manera que me tiene acorotado De la manera que me tiene acorotado Ay, me he convertido en un octábulo por ti Una única esperanza de contarte por ahí La adrenalina me contamina Tienes un algo que me encanta y me fascina Y la ilusión que me ha convertido en un octábulo por ti Y la ilusión que me ha convertido en un octábulo por ti ¡Gracias! 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 Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches la paso suspirando por tu amor ¡Gracias! Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches la paso suspirando por tu amor Cada vez que vengo a Chile se alegran el corazón Y cantarles aquí en Viña es una gran bendición Cada vez que vengo a Chile se alegran el corazón Y cantarles aquí en Viña es una gran bendición Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches la paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches la paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches la paso suspirando por tu amor Ahora sí, ahora sí Y todas las noches la paso suspirando por tu amor Y todas las noches la paso suspirando por tu amor En nombre del amor, tu alegre sonrisa Me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Y todas las noches la paso suspirando por tu amor Me dices que vivo y que aún se llora Y ya bonita, contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada Y que ya bonita, siempre te he de amar ¡Solviendo! ¡Hoy! Mujer entero, estás de donde están las cosas buenas Mujer entero, que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo, si hay forma de comprar un buen amor Mujer entero, estás de donde están las cosas buenas Mujer entero, que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo, si hay forma de comprar un buen amor Hermanito, buenas noches Mujer entero, que todo para ti sea tan complejo Mujer entero, que todo para ti sea tan complejo Mujer entero, que todo para ti sea tan complejo Mujer entero, que todo para ti sea tan complejo El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero Partenizamos en un fin de amor sincero Veré contigo lo que nos brinda el destino Seré el camino que te lleve hasta el final Espero que nuestros corazones Canten la misma melodía sin latidos Con nuestro amor tejer lo que hicieras conmigo Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus brazos Agradecer a Dios tenerte mi regazo Deja de la música de tus ojos y conmigo El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor, tu compañero Partenizamos en un fin de amor sincero Veré contigo lo que nos brinda el destino Seré el camino que te lleve hasta el final Hasta el final Después de hoy, no más palabras y más citas a escondir Soy lo que doy, y lo que siento, no habrá nada que lo impide Y sé muy bien, que no he llegado justo en el mejor momento Mas es así, como el amor se interna entre los sentimientos Todo está bien, cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré, con ese ritmo que tu alma me ha enseñado Y por favor, no dudes nunca de lo que, de veras siente Me destruirías para siempre, si te mientes Sigue a la voz Él tiene todo, nada más le pagas tú Mas en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que empezar por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida, un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás Por mis canciones Y yo sin nada, todo te dueleo Agustín Más es la vida, unabe Segunda Pele Eme Quien tiene todo, nada más le faltas tú, más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un domar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás por mis canciones ¡Suscríbete al canal! No sé darte todo, todo de mi vida, saqué de mis adentro lo que a mí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Todo lo que no me diste a mí Que llorara por ti como yo, a tu un día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y el llanto me horre cerca a mi triste derrota ¡Colice! Y ahora te vas Sabiendo que no pudiendo lograr En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A qué me darás? Todo lo que no me diste a mi Que llorara por ti como yo, a tu un día ¡Colice! Y ahora te vas ¡Colice! Sabiendo que no De tu alma motiva ¿A quién le darás? ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mi ¿Quién llorara por ti como yo algún día? Yo! ¡Colice! ¡Colice! ¡Gracias! Después de hoy No más palabras Y más citas A escondidas Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada Que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado Justo en el Mejor momento Más es así Como el amor Se interna entre Los sentimientos Todo está bien Cierra los ojos Hasta que Me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Por favor No dudes nunca De lo que De veras Siente Me destruirías Para siempre Si te vienes Sigue Sigue A la voz Y él Él tiene todo Hable en este Triángulo de amor Más es la vida Un tomar De decisiones De mi alegría O mi tristeza Tú sabrás Tú sabrás Por mis canciones De la voz De la voz De la voz Y él Con ese ritmo De la voz Que tiene todo, nada más le faltas tú Más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar La diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás por mis canciones Después de hoy No más palabras y más citas Me escondidas Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado justo en el mejor momento Más es así Como el amor se interna entre los últimos Todo está bien Cierra los ojos hasta que Me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Por favor Por favor No dudes nunca de lo que De veras siempre Me destruirías para siempre Si te mientes Sigue Sigue Al amor Y él tiene todo Nada más le faltas tú Más en su vida Tú serás la última parte Y yo sin nada Todo te lo quiero dar La diferencia es que Empezar Por amarte No hay un culpable En este triángulo de amor Más es la vida Más es la vida Un tomar de decisiones De mi alegría O mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones Más es la vida 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 Quien tiene todo, nada más le faltas tú, más en su vida tú serás la última parte. Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte. No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones. ¡Suscríbete al canal! No sé darte todo, todo de mi vida, saque de mis adentro lo que allí crecía. Una obsesión inmensa por hacerte mía. Una voz en mi pecho que no me mentirá. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última volta. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora te vas Sabiendo que no pude ir locura En tu alma motiva El amor que yo por ti sentía ¿A qué te darás? Todo lo que no me diste a mí Él llorará por ti como yo Algún día Y ahora Sabiendo que no pude ir locura En tu alma motiva ¿A quién le darás? Venga ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Amén Fíjame Gracias por ver el video. 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 Gracias.